Hola y bienvenido a mi curso de marca personal, la guía técnica con la cual te llevaré de la mano y te ayudaré a crear una poderosa marca personal que te posicionará como un experto y atraerá a tu público ideal. ¿Quieres tener más seguidores y monetizar tu influencia para ganar más dinero, pero no sabes cómo hacerlo? Tal vez ya invertiste dinero en un logo, pero te diste cuenta que para crear una marca esto no es suficiente. ¿Te sientes perdido a la hora de crear contenido para tu comunidad porque no sabes por dónde empezar? Créeme que te entiendo, yo hace poco estuve en la misma situación que tú, me sentía perdida y estancada con mi emprendimiento, pero después de varios años de prueba y error, encontré la solución. Identifiqué las fórmulas que hay que tomar para crear comunidad y también para hacer dinero gracias a mi marca personal. Y obviamente, como te imaginas, puse todas estas fórmulas y pasos dentro de este curso. Desde la primera lección empezamos a remover dudas y a encontrar claridad sobre lo que realmente es una marca personal. A lo largo de las diferentes secciones del curso, vas a ir descubriendo diferentes técnicas, fórmulas y conceptos que te ayudarán poco a poco a construir tu marca personal desde ceros, de una forma fácil y entretenida. Y a diferencia de otros cursos que solo tienen lecciones en video, yo he desarrollado diferentes ejercicios didácticos y descargables que te ayudarán a Descubrir tu diferencial para destacarte de la competencia, crear una excelente promesa de marca, encontrar tu nicho y posicionarte para poder atraer a tu público ideal, cómo crear una tribu y conocer lo que tu gente está buscando. Y esto no es todo. Voy a seguir añadiendo nuevo contenido al curso a lo largo del año. ¡Ups! Casi se me olvida presentarme. Hola, me llamo Diana. Soy instructora online. Ayudo a mis estudiantes a promover sus negocios. Soy un canvas certified creative. Ayudo a mi comunidad a hacer diseños increíbles. Soy fotógrafa. Me pagan para viajar y sacar fotos para empresas alrededor del mundo. Soy productora audiovisual. Mira Ronnie, estoy creando sonidos divertidos para mi nuevo curso. ¿Te gustan? Claro, mi amor. Y estoy acá para enseñarte los mejores trucos que he aprendido sobre marca personal durante toda mi carrera profesional. 10 años de experiencia. ¿10 años de experiencia? Todos los trucos. ¿Todos los trucos? Sí. Este curso está hecho pensado para que valga la pena cada minuto invertido en él. Además, está profesionalmente grabado y editado. ¿Todavía estás acá? ¿Qué estás esperando? ¡Inscríbete! Dale click al botón rojo que dice comprar ahora y nos vemos dentro del curso.